¡Hola chicos! Soy Fahal de TheFantasioCell y venimos a un nuevo vídeo de Devil May Cry 5 Bueno, en la misión anterior hicimos la misión 4 que era con B, personaje que me ha gustado bastante más que Nero en cuanto a facilidades para usar Pero bueno, vamos a dejarnos de dilaciones y vamos a ir a Espada Diabólica Esparda Iniciar Los demonios a las torres de B despachan fácilmente al gran demonio que parece estar a la risa del Qualiphoth por la llegada de un demonio gigante es que voy a destruir el camino, precipitando a B hacia el subsuelo Vale, y seguimos con B Pasamos a Nero o pasamos a nuestro querido Dante, 15 de Junio 7.27 Ajá, ahí está el bichazo enorme que es el que no queremos saber nada Vamos a jugar al solitario y me desesperamos El micro no me quiere mirar Cierto Así voy con B No te hacen falta Tenemos asado Vale, creo que vamos a seguir con B Sé que B es un virator en 4 misiones Vale Dadme un momento que lo voy a personalizar Bueno, no tengo mucho dinero No, vamos a seguir así Sin personalizar ni nada Somos valientes Vale, sí Nos toca jugar con B Así le vamos cogiendo más gustito Avancame Y mi Apsi Daisy precioso Ahí está Apsi Daisy Venga, ya Y dale, toto Jujujú Oh, vale Estaba usando lo de la velocidad con Sadu Y se me está dando un poquito para el culo ¿Veis esto de ir así? Rayitos 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 Ah, si los tengo que matar yo Es verdad Vale, este ya está Y ese también Me debe faltar un amigo Y este ya está Ala Eh, no, no está Me ha venido un amigo a jugar Ahora sí que está Ala Vamos Eh, si son así poquitos Me da tiempo para ir variando los combos Pero bueno Cuando realmente sube El día es cuando hace el ataque suyo De círculo Para reventar a los enemigos Poder romper esto por algún casual No Esto justo no Pero eso de ahí adelante igual sí Me da todo el rato la sensación de que me salto cosas Vale, ya está Bueno, espero que siendo que estamos en Las alcantarillas no me salga algo raro Ni chungo Oh, mira Bueno, si gustáis algo Es mi querida que invita Que está comiendo Y masticaba bastante fuerte O sea, la estoy cruzando con los cascos Ah, para Que aquí hay como una especie de Zona más urbana Igual estaban obras Sí, obras Efectivamente Hombre, espero que no me tire el techo encima Porque si no, igual lloro Lloro de un susto Me refiero No, o sea Creo que estoy bastante ciego Porque me parece que me estoy saliendo Todas las misiones secretas Y en teoría Se deberían de ver bien Relájate Ah, que me está atacando Es bueno saberlo Dadle Vale, ya está Aunque el daño que me hizo No me lo quita nadie Vale, sí Claro que sí Muy bonito todo Me interesaba eso Bueno, realmente no Pero es por Por coger dinero Más que cualquier otra cosa Porque me hace O sea, me hace falta mucho dinero Para poder Mejorar bien a los personajes Hola, Kimbocha ¿Quién me viene a atacar? ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja! Oh, si viene un amigo del cielo Da igual Tenemos a Nightmare ¡Eh! Me han dado igual Rompe piernas No sé por qué me han dado ese loco Vale ¿Quién me falta? O ya está No, me faltan Vale, me falta solo ese Y ya está También Vale Me voy entendiendo Un poquito mejor con B Que con Nero Por el mero hecho De que B pelea de lejos Y Nero Tiene que arriesgar Un poco más su existencia Pero me gusta más El estilo de combate de Nero Me parece más Entretenido ¿Qué mierda ha sido eso? Joder, ha sido osado Dios, qué susto me ha dado, tío ¡Eh! 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 Esto es un ritual satánico ¡Párate! Fijo, además Creo Ahora el problema De dónde tengo que mirar O igual No, sí Tiene que ser Porque hay bastantes marquitas Igual me estoy colando yo No, es que veo bastante marquita No, esto es un ritual Creo Ah, mirad Sí, por aquí hay un fragmento de vida Pues lo acabo de ver De casualidad Fragmento de gema azul Vale Por aquí no parece que me pueda ir No parece que haya nada especial Vale, vamos a avanzar No, vale Eh, no sé Desde qué perspectiva Tengo que mirar hacia ahí Pero eso de ahí es un Una zona de batalla De estas Igual tengo que mirar Desde esas cajas Sado Vienes a ayudarme Gracias Lo que me preocupa es Ah, estoy en un barco Vale Lo que me preocupa es Jolín Alejarme mucho Ahí va el primero Ahí va el segundo Y ahí va el tercero No puedo subir Hacia ahí arriba O sea, perdón Hacia ahí arriba no No puedo subir Ahí arriba Es que estoy casi seguro Que desde ahí Voy a mirar A ver si consigo ver A ver Tenemos un planeo Pero no sé yo Si me llegará el planeo Hacia donde yo quiero Es que es bastante lejos No, aparte no dura tanto No, creo que me va a quedar Con las ganas Aparte no me sube más O sea, no parece Que se coloque encima No veis Atraviesa Nada, nada Pero yo pensaba Que era desde ahí Pero si con el doble salto No me llega Igual Das la vuelta después O yo que sé Ya está El de arriba Llamando la atención Y llama la atención Porque me va a venir A atacar en cualquier momento Que no me dé cuenta Joder Os juro que me encantaría Ir al otro lado Oh, un amigo Rayitos Ya deberían estar Vale, ahora Aquí no hay nada Hay un fragmento violeta Al cual me gustaría Acceder Lo que no sé es cómo Ni por dónde Odio este juego Porque me enseña caminos A los que no sé Yo no sé ir O me faltan habilidades O estoy ciego Muy posiblemente Sea esa Eh, por ahí entraba Estoy seguro De que me estoy saltando Mil cosas Pero os juro Que no soy capaz De ver Cómo engancharme A mitad de ellas ¿Qué es eso? Si agarro el bastón No os va a hacer falta Ah Reina en Pusa En Pusa reina Bien Qué guay Perfecto y estupendo A ver Mujer Mujer Porque se llama reina No por otra cosa Me ha tumbado el pollo Ya Ten cuidado Por favor Ah, si tengo a Nightmare Allí todos Y ya está Vale Vale, no me ha parecido Complicada Bueno, también es que Le hemos tirado a Nightmare En toda la cara Y ha hecho bastante trabajo Pero Eh, una de las cosas Que seguramente Mejore pronto Sea Lo de coger Gemas desde más lejos Os juro que Estoy viendo Que me salto Mil cosas Pero no me veo capaz De subir a los sitios Luego me tendré que repetir Los niveles Mil veces Para saber Cómo coger las cosas Pero es que Me estoy saltando Muchos fragmentos Y eso no me está molando De hecho Muchas veces Estoy saltando Como un inútil Porque me interesaba Me interesaba Ajá Me fragmentó Lila Bueno, Púrpura Vale ¿Qué pasa? O un brazo Vale, ya se va A ver No era muy complicado Espantarlo Tampoco Sí, claro que va a haber Una vía de escape Pero a mí Lo que me interesa Ahora mismo Ya que tengo Para coger dinero Pues es coger dinero Sabes Más que nada Porque me va a hacer falta Para mejorar A Vi A Dante Y a todos los que hay que mejorar En este juego Eh, me he dejado Una gema Me he quedado en todo Aparte no tiene No tiene Lo de agarrarse A un saliente Y me facilita O sea Y me fastidia Bastante la tarea Y también Estoy yendo lento Por eso Porque me estoy recorriendo Todo Ahí en el medio Hay cositas Pero supongo que será Podré pasar cuando rompa esto Ya está Sí, vale Ahora podemos ir por ahí De hecho parece que es el camino correcto Porque sé que nos están indicando Y a ver Hola Kimbocha Que vaya Por ahí no puedo pasar ¿Sabes lo que pasa? Que tengo un problema Con las paredes Invisibles Porque como no están bien Determinadas Me caigo Eh, vale Tenemos por delante Por detrás Por delante No hay nada A primera A simple vista Vaya Pues será por aquí Venga el sado Hazme compañía Bueno Total Hasta que no encontremos Un teléfono con Nico En teoría No va a haber jefe Oh mira amigos Muy bien Así petan Y todo Látigo Y es mío Ala Algo más Sí, aquí está cargando Oh no, una reina Me da igual Tengo aquí a Nightmare ¿Dónde está la reina? Socorro Ahora Bueno Por los pelos Me Me fascinó a poco la reina Que andaba por aquí Dando vueltas Vale Sí, es cierto Que cuanto más rango tienes Más lo peta la música Con lo cual Aparte de Por conseguir una buena puntuación Te mola eso De De hacer buenos rangos Vale A ver Hay varios caminos ¿Dónde está mi pájaro? Está ahí atrás Me falta Uno No Me faltaba uno Vale Bueno, yo no estoy viendo más Una gema dorada Para revivir De momento No me ha hecho falta ninguna A ver cuánto dura La historia Eh, que ahí hay otro Y ya está Joder, pero Combo Y ya está ¿O hay más? No, ahora que se fue el rango Ya no debe de haber más Ah, sí, hay uno Ahí Oh, de los buenos O sea, de los buenos ¡A saco! Ahora es mío Ahora sí, ¿no? Vale Y aquí hay Bueno, lo que sería Para el débil Débil trigger ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!